La nueva Amarok llega con un diseño exterior más robusto, con una luz LED que va de faro a faro, un motor V6 más potente del segmento, con muchas actualizaciones tecnológicas y confort único. Se trata de la tercera generación de la exitosa pick-up de la marca alemana, que nació en 2009 y que desde entonces se ha convertido en una referente de fuerza, seguridad y comodidad. El evento oficial se realizó en la Casa Central de Dieza, en el kilómetro 4 y medio de la avenida Eusebio Ayala. Durante la presentación, el gerente de Volkswagen Paraguay remarcó que la Amarok es una herramienta de la producción. Bueno, gracias primero al Canal Pro, un canal muy importante para nosotros, porque esta es una herramienta de la producción, tanto de lo que es agricultura, ganadería, etc. Entonces, realmente nosotros siempre trabajamos mucho con todo el sector productivo y también felicitamos por un trabajo arduo, están pasando por sequía, están pasando por dificultad. Siempre estos sectores tienen sus complejidades, pero bueno, también son el motor del país. Así que gracias también por estar compartiendo. Nosotros queremos ser parte de ese segmento, creemos que tenemos una herramienta espectacular para ello. Y como decía, con buen precio, con financiación, con todo. Así que también le invito al sector agrícola, ganadero, que se acerque a conocer, que nos avise. Le podemos llevar la camioneta a sus locales para mostrar, etc. Así que le invito a eso. Y hoy, con respecto al lanzamiento, súper contentos. Como vemos, realmente, por lo visto, estaba creando una expectativa inmensa esta camioneta, porque sobrepasó la cantidad de gente que pensábamos que iba a venir. El showroom está repleto de gente de todo tipo de sectores. Y eso nos dice que la gente quiere conocer la nueva, está interesado en conocer la nueva. Y se debe mucho a la experiencia que han tenido, muchos, porque muchos son clientes ya. Y se dan cuenta que la experiencia siempre ha sido muy buena con las camionetas. Entonces, ahora quieren actualizarla a la nueva. ¿Alguna característica, Ricardo? Trae mucha tecnología a la nueva Amarok. Mucha tecnología. Bueno, siempre tenemos los dos motores. El 2.0 litro de 180 HP y la V6 de 258 HP. Una de las más potentes, sigue siendo, del país, con un andar espectacular. Lleno de, bueno, aparte del diseño que cambió el frente, mucho más robusto. La luz LED que va de faro a faro. Una tecnología LED for buying. Todo lo que es la antiniebla, que al volar el doblante te gira para que veas mejor en las curvas, ya sea de un lado o al otro. O sea, todo lo que es también la parte de diseño transformado, cambiado, está muy bueno. Interiormente, todo lo que es la parte de infotainment, que le llamamos la pantalla de 9 pulgadas táctil. Todo digital, táctil, de colores, con una resolución increíble, que ya viene con el GPS incorporado, con el mapa de Paraguay incluido. Y bueno, realmente, y con toda la conectividad que tiene, ¿verdad? Con el teléfono, Spotify, todo eso, ¿verdad? Como ya es más común hoy día. ¿Verdad? Y lo que es seguridad, siempre Volván ha desarrollado mucho esfuerzo en garantizar a los pasajeros, a los conductores, mucha seguridad, de manera que desarrolla mucha tecnología de antideslizado, antiderrapante, la seguridad, el control de ascenso, de descenso. El off-road, que es una herramienta importantísima para cuando uno anda en camino de tierra. Y hoy día tiene un nuevo sistema que es incorporado, que se llama el SaferTac, que es un sistema, una cámara con sensor de inteligencia artificial, que lo que te hace, te mide varias cosas. Uno, por ejemplo, te mide si una persona está cruzando, pero te mide con respecto a dónde está la persona, la velocidad con que venís, la distancia, y si está en peligro de chocarle a esa persona, o porque venís muy rápido, la distancia muy corta, o te da, eso te da un nombrecito rojo, digamos. Y si está bien la distancia, te da un nombrecito verde, pero ya te advierte para que vayas disminuyendo. Lo mismo hace con los autos que van adelante. Entonces, cuando va un auto adelante tuyo, mide la velocidad que lleva ese auto con la tuya, y te dice disminuir porque le vas a chocar, o estás muy cerca. Pero todo es alerta, después también el cambio de línea. Si nota que vos estás saliendo de la línea, te avisa, te mantiene en tu carril. O sea, un montón de tecnologías, hasta te lee los carteles de velocidad en las rutas. O sea, si vos te vas por una ruta y dices 60 kilómetros por hora, te marca ahí 60, ¿verdad? O sea, no te reduce nada, pero te avisa. Entonces, un sistema de información inteligente que ayuda al conductor a tener un manejo mucho más seguro. Y después de todo lo que es el otro sistema ya de tracción, la combinación del 4x4, los sensores, que siempre ha sido, y Polman siempre se ha caracterizado por tener, siempre en el rating de seguridad, los niveles más altos de seguridad, ¿verdad? Entonces, Amarot también ha mejorado en todo eso. La nueva Amarot ya se encuentra disponible a nivel país, de la mano de Dieza a un precio muy competitivo y con planes de financiación. De esta manera, desembarca esta nueva versión con actualizaciones de equipamiento, tecnología y seguridad para los clientes más exigentes.